Estuve aquí con esta compañía, hombre, y aquí para allá, batallando, pero no pude llegar a lo que yo quería, pero siempre, siempre estuve con mis amigos, pescando allá en Puerto Rico, y para allá y para acá, pero aquí me tienen ahora. Siempre así son las estrellas de un amigo como yo. ¡Gracias!